Hola, soy Juan José Artero, CEO de Hitching. Como saben, la forma en que consumimos contenido ayer de hoy está cambiando de manera radical. En 2020 el 80% de todo el contenido que vamos a consumir estará en formato vídeo y el 70% de éste será creado por el propio usuario, personas como tú o como yo que generamos contenido de manera recurrente en diferentes medios digitales. Está demostrado que este contenido en vídeo generado por usuarios tiene un 50% como mínimo más de engagement que el contenido generado profesionalmente por productoras, televisiones o marcas. Por tanto, el engagement, el alcance que puede tener este contenido es mucho mayor y más profundo. Aquí es donde Hitchbook nace. Hitchbook Group es un grupo de comunicación compuesto por dos compañías actualmente, Hitchbook Solution y Hitchbook Network, que da solución para capitalizar para marcas, medios, agencias, productoras, discográficas, etc. este tipo de contenido generado por el usuario para que pueda ser capitalizado y explotado comercialmente y publicitariamente de manera posterior. Hitchbook Solution es una compañía que ofrece 12 soluciones tecnológicas totalmente escalables que permiten a marcas y medios de comunicación conectar con su audiencia y lo hacen a través de campañas o proyectos en vídeo, concursos, casting, retos, challenges, todo tipo de acciones, donde gracias a nuestra tecnología que ofrece un servicio integral, implementándose en el site del cliente, en su red social, permite que cualquier persona pueda loguearse a través de diferentes canales y pueda subir su contenido en vídeo o bien grabarlo en directo. Por otra parte tenemos Hitchbook Network, que es una comunidad de creadores de vídeo en más de 25 países, compuesta por 250.000 creadores de vídeo. Esta comunidad está creciendo un 120% mes a mes y genera un nivel de influencia en la toma de decisiones muy elevado en estos 25 países. Es una comunidad que tenemos totalmente segmentada y que podemos activar a conectar con estos médicos en estas agencias y marcas con las que trabajamos. Actualmente Hitchbook tiene su sede corporativa en España, en Madrid. El desarrollo tecnológico lo tenemos en Granada y estamos organizando una expansión estratégica y comercial en Ciudad de México, donde me encuentro actualmente, en la ciudad de Miami, en la Florida y en Los Ángeles, donde se está produciendo un crecimiento vertiginoso en estos últimos meses. México a día de hoy ya representa el 70% de la facturación de la empresa. Este mes de junio hemos conseguido una facturación exactamente igual a toda la conseguida en 2016. A principios del año que viene, sumamos Hitchbook Studios. Será una productora que se dedica a producir cápsulas y formatos digitales de televisión creados 100% con contenido de usuario producido de teléfonos móviles. Los clientes con los que trabajamos a día de hoy, a nivel de medios como es Tabler, Televisa, Payacom, Azteca, Discovery, IENI, demostramos que podemos incrementar su nivel de la audiencia hasta por un 10, del que generalmente tiene en televisión y a nivel digital, e incrementar sus ingresos publicitarios, ya que le damos un producto multiplataforma que genera contenido transmedia y por el cual pueden cobrar hasta un 60% más de lo que actualmente cobran a sus clientes. Las marcas como Coca-Cola, Banco Santander, le damos una herramienta capaz de conectar con sus consumidores en tiempo real, donde ellos tienen el control absolutamente de todo, de derechos de propiedad intelectual, de bases de datos, de análisis en tiempo real, segundo a segundo, lo tienen absolutamente todo y nada queda en el aire sin que ellos lo hayan decidido de manera previa. Por tanto, HitchBook está dispuesta a convertirse en el primer grupo de comunicación que lidere el UGC, el User Genetic Content, a nivel mundial.